qué tal chicas buenas tardes pues por aquí ya es un poquito tarde y ando haciéndome apenas de almorzar bueno en la mañana ya había desayunado una tacita de avena con leche pero pues ahorita ya hace hambre entonces me estoy preparando un huevito a la mexicana y aquí de este lado ya tengo frente con muy poquitito aceite y aquí ya tengo las el huevo es un huevo entero y dos claras porque pues hay que alimentarnos sanamente tengo que decirles que estoy no podría decirse a dieta porque no estoy yendo con un nutriólogo ni nada por el estilo pero he tratado de comer menos grasas tengo una semana sin tomar coca para el mexicano el dejar la coca la verdad que es una misión imposible este ahorita ya tengo yo una semana sin tomar coca ni comer pan entonces esperemos que con esta nueva alimentación salga algo bueno entonces pues ya no había grabado vídeo la verdad que estoy muy ocupada con las tareas sin en casa se me está haciendo un poquito pesado precisamente entre el trabajo la casa y las tareas las clases no me no he tenido tiempo de nada por eso pues ya no había grabado un vídeo pero si éste no ha pasado nada nada nuevo solo eso que tengo una semana tratando de alimentarme sanamente he bajado mucho lo que es el azúcar refresco jugos nada de eso pura agua y casi no estoy comiendo nada de grasa y digo casi porque pues ahorita estoy haciendo un huevo a la mexicana y obviamente le tuve que poner un poquitito de aceite pero antes de empezar esto me pese o sea quiero esperarme unos 15 días para ver cuánto es lo que bajo comiendo saludable entre comillas porque les digo pues no soy nutrióloga ni mucho menos nada ni he acudido con algún especialista que me dé una dieta como tal solamente es este cambiar un poquito lo frito por lo asado o la carne este la que menos tenga grasa he comido no mucho nopal lo que es el nopal asado y cosas así no tratar de cambiarle lo un poquito a lo malo para meter un poquito asado agua cosas así entonces pues si ahorita ya me estoy haciendo de almorzar así va mi huevo les digo tiene un huevo entero y tiene dos claras y tiene tomate y cebollita y ahorita me voy a comer un pancito tostado también y me voy a hacer un café porque como les digo en la mañana desayune avena pero yo sin café no soy yo necesito a fuerzas mi café entonces pues me voy a hacer un café no importa que sean las 12 de la tarde así que en un ratito las veo ¡Suscríbete! Así es como quedó mi desayunos. Es un huevo y dos claras, un panecito tostado con 5 rebanaditas de plátano y mi cafecito a las 12 de la tarde. Así que pues provechito a las personas que estén comiendo, vamos a desayunar, bueno almorzar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues ya terminé de desayunar, gracias a Dios. Y el día de hoy me planché el cabello, pero no se me planchó mucho porque tengo el cabello ya muy maltratado. Entonces no me quedó completamente lacio, o sea como que se me hace medio raro, no queda lacio, lacio, lacio. Pero pues bueno, les quería platicar. Me puse de todo el tema de la dieta, ¿verdad? Me puse a dieta más que nada porque yo siempre, bueno toda la vida he sido gordita. Las personas que me conocen físicamente siempre he sido gordita. Pero creo que ahorita de la cuarentena subí mucho de peso. Me ha estado costando trabajo, sí, porque yo soy una persona con una alimentación demasiada, demasiadamente horrible. Yo soy de las personas que me levanto y me como mi café con pan, me siento a comer, hasta eso que no como mucha tortilla. Casi nunca he sido de comer mucha tortilla, pero el pan y la coca sí. Dulce, chocolates, 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 es más que nada el chocolate, el que siento que me ha estado afectando más. Porque pues yo me comí mi chocolatito a cada rato y ahorita pues no me lo he comido. He dejado, por ejemplo, de comer chocolate, de comer mascar chicle, porque el chicle lo que hace es que te llena demasiado de aire. Entonces después te sientes así como toda empanzonada o abotijonada, dice mi mamá. Churros, churros de azúcar, bueno, tantas cosas que yo estaba acostumbrada a comer todos los días. Tan solo les digo el pan es el que más me ha costado y la coca. Porque aquí en casa pues somos de los que sentamos a comer y pues la coquita, ¿no? O sea, vamos a comer, tráete la coquita para comer. Entonces ahorita he estado haciendo mucho lo que es el agua de frutas naturales. Y pues yo se los hago a mi familia normal, nada más que yo me tomo agua de fruta, pero la mitad y la otra mitad de agua pura, de agua natural. Entonces queda el agua con un ligero sabor a fruta, pero pues no tanto. Y ya de ahí en fuera todo el día. Ahora, ¿por qué decidí tomar esta decisión? No porque me haya sentido mal físicamente ni emocionalmente, vaya, ni, ¿cómo se podría decir? Que me haya dolido algo, ¿no? Es una decisión que yo tomé, pues, pues mía, de mí, de mi corazón. Creo que para ponerte a dieta antes que nada te tiene que nacer a ti. Si a ti no te nace cambiar tu estilo de vida, pues no creo que vayas a lograr mucho. Entonces, este, últimamente ahorita en cuarentena les digo, subí de peso y pues me empecé a sentir como muy pesada. Yo vivo en la planta alta y tengo que subir escaleras todos los días y ya me sentía muy pesada subiendo las escaleras. Entonces fue, fue esa decisión que yo dije, bueno, si toda mi vida he sido gordita y ahorita que estoy en cuarentena subí de peso y me siento ya pesada, eso quiere decir que ya no vamos nada, nada bien. También igual tampoco, tampoco quiero quedarme así como que, ay, voy a bajar de peso en una semana tantos kilos. No, porque yo soy de las personas que bajan muy lento de peso. Si me pongo a dieta, tardo bastante en empezar a bajar de peso, no sé por qué. Pero a veces es lo que hace que yo me desanime y que deje las dietas. Que veo que no bajo y que no bajo, que no bajo y me desespero y digo, bueno, ya no voy a seguir batallando porque al fin de cuentas, pues, ni bajo. Entonces, pues, esa sí fue la, fue más que nada el motivo por el que me decidí llevar una alimentación saludable, un poquito saludable. Porque les digo, no soy especialista ni nada, ni sé que debo de comer y que no. Es simplemente lo que a mí me nace y que digo, creo que si me como un pollo frito y un asado, pues, creo que el asado me va a hacer más bien. Entonces, es más que nada así como que estar cambiándole. Pero, pues, realmente, de hecho, no sé si estoy comiendo bien o no. Este, pero bueno, pues, este es el punto, el motivo por el cual yo decidí cambiar mi alimentación. Y espero en Dios y baje 300 kilos si se puede. Este, pero, pues, aunque no sean muchos, creo que los pocos que sean, van a ser muy buenos. Y si yo comienzo a ver que sí estoy bajando de peso, creo que eso me va a motivar más a que siga. De momento no estoy haciendo ejercicio porque creo que necesito bajar un poquito más de peso para poderme hacer, ponerme a hacer ejercicio. Bueno, ahorita, este, siento yo que apenas camino tantito y ya ando sacando el bofe, como decimos aquí. Este, me agito demasiado. Entonces, este, pues sí, ahorita voy a esperar y a ver qué tal pasa, qué tal sale todo esto. Ojalá y que bien. Porque todos dicen, ay, me voy a poner a dieta porque mi salud, que porque esto, que porque el otro. Pero, na, mentira. Todas nos ponemos a dieta para vernos más sabrosas. Claro que sí, no mientan, no lo hacen por su salud, lo hacen por verse más buenotas. Así que, pues, ¿qué no quiere estar buenota? Obviamente, todos queremos estar buenotes, ¿verdad? Pero, pues, lo que nos cuesta es, mira, la tragadera. Es lo que nos afecta bastante. Así que, pues, ahorita me voy a dar una maquilladita porque quiero hacer algunas otras cositas. Y, pues, ahorita las sigo viendo. Preparadas mis cositas para pintarme. Son muy poquitas cosas las que tengo, la verdad. La verdad es que no me sé maquillar, pero algo bueno tiene que salir de todo esto. Y, pues, hoy amanecí con ganas de arreglarme. La verdad ya tiene bastante, que no me planchaba el cabello. Y a veces me pinto, pero nomás las pestañas, sí. Las pestañas, sí. La verdad ya tiene bastante, pero no me ppunktan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta paletita ya tiene mucho que la compré en el tianguis y la compré precisamente para practicar y enseñarme a maquillar. Pero tiene unos colores muy bonitos. Miren, y todos los nombres tienen nombres así como Xochitl, Solín, Celtsin, Chipil. Puros nombres así raros. No sé bien qué idioma es ese. Creo que es el Maya. Algo así. La verdad no sé, no quiero mentirles. Pero miren nada más qué colores tan bonitos. Y me gustó bien económica. Creo que como $150 pesos. Pero nada más la compré para eso, para enseñarme a maquillar. Pues acá ya es de tardecita. Ya tiene ratito que no les grabo. Pero ya es hora de comer. Ahorita lo que voy a comer es una taza de arroz. Con una taza de pechuga. Le piqué una taza de arroz. Una taza de pechuga deshebrada. Le piqué jitomate y cebolla. Y un poquito de salsa. Y aquí tenemos pues mi agua, ¿verdad? Porque pues es lo que estoy tratando de tomar. Mucha agua natural. Así que ahorita pues ya es hora de comer. Y en un ratito más vamos a salir al tianguis. Así que pues acompáñenme. ¡Gracias! 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 acabamos de llegar a la casa y lo que nos pasó es que se descompuso el coche de mi esposo y como pudieron ver ya en las imágenes lo tuvimos que remolcar con el coche de mi hermana fue algo divertido, divertido podría decirse porque pues en lo que veníamos cuidándonos de las patrullas y que se soltaba el coche, etc la verdad que fue un rollo pero ya gracias a Dios llegamos a casa solamente fuimos a las 3B por algunas cositas que nos hacían falta y la verdad íbamos por leche pero pues no no había leche nos dijeron que les llegaba mañana la leche entonces pues nada más trajimos algunas otras cosas que se nos pegaron en el camino y también ahorita les voy a grabar las cositas que compré que fueron muy poquitas pero ahorita lo que voy a hacer es que le voy a dar una medio recogida a mi casa porque todo el día estuve ahí en la planta ahí en la casa de mi mamá así que pues no tuve tiempo de estar este en la casa y ahorita pues tengo que darle una recogidilla para que no esté tan tan sucio para que no esté tan desordenado y pues también hoy como es domingo rompí un poquito la dieta digamos lo que me di el chance de comer algo algo más que que tuviera un poquito más de grasita pequé con medio vaso de coca medio solo fue medio y este que más me comí creo que nada más si ah y un pedacito de chorizo o sea comí un pedacito de chorizo mande mi amor si mi amor medio pedacito de chorizo y medio vasito de coca también entonces si si comí algo más de grasa pero tampoco me excedí así tanto que digamos verdad y pues ahorita la verdad es que ya es un poquito tarde yo sé que ya no debo de cenar pero la verdad tengo algo de hambre y yo soy de las personas que si no ceno con duermo con algo en la panza me despierto en la madrugada así que prefiero comerme algo ligerillo o no sé si simple pues que no sea tan pesado para poderme dormir y ahorita les voy a enseñar lo que voy a cenar en bodega ahorrera me compré estas avenas que la verdad están muy buenas a mí me gustan mucho con leche pero ahorita pues me las estoy tomando con agua solamente la la disuelvo en un tazoncito como este y le pongo agua dice aquí que puede ser con agua o con leche pero prefiero no hacerlo con leche porque creo que aparte de que soy un poquito intolerante la lactosa porque me inflamo prefiero hacerlo con agua así que pues esta va a ser mi cena pues aquí está mi tazoncito solo voy a agregarla el sobrecito de arena de arena de avena que les digo es esta la compré en bodega ahorrera y creo que me costó cuatro pesos o tres ochenta algo así no me acuerdo muy bien entonces la voy a vaciar en este estazoncito y le voy a agregar agua y ahí la voy a dejar un ratito que que se repose que se haga suavecita en lo que yo me pongo a darle una limpiada aquí lavar trastes y acomodar trastes etcétera lavar trastes lavar trastes Gracias por ver el video. 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 La verdad que estoy muy acostumbrada al sote y me gusta bastante. Pero tengo una vecina que compró este y me dijo que desmancha muy bien la ropa, que espuma muy bonito. Y por eso solo compré dos, porque quiero probar si sale bueno. Y si me gusta, pues me voy a comprar otros. Aquí tengo una mano metiche de mi hijo. Y también me compré dos H24, que es Citronox. Citronox. Este me costó 25, no es cierto, me costó 35 pesos. Y pues me traje dos. Este es para las cucarachas, arañas, pulgas, chinches, etc. Mosquitos y moscas. Y como ahorita ha habido mucha mosca, pues te sale muy bueno. Entonces me traje dos. Y eso fue lo poquito que se me pegó en ese transcurso. Así que pues esperemos a probar este jabón, que es el que más me intriga para ver qué tal sale. Y si sale bueno, pues bueno, a comprarlo, porque digo es 8 pesos. Sale más económico. Entonces ojalá y me guste. Y me deje... ¡Salud! 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 Aquí anda mi niño estornudando ya, porque está fresco. Entonces sí les digo, vamos a probar este, a ver qué tal nos sale. Y pues ya ahorita lo que voy a hacer es acomodar esa pequeñita despensa. Y los trastes voy a esperar a que se sequen, para poderlos guardar. Y ahorita les sigo grabando. Y ya ni les conté, el día de ayer en el tianguis me compré este tripié. La verdad es que ahí tiene tres secciones. Se supone que es un nivel, dos niveles y tres niveles. Puedes hacerlo alto o tenerlo chiquitito. Y aquí puedes acomodar la cámara, así. Ahí atrás está mi basura que todavía no saco. Pero bueno, ese no es el punto. La basura, ahorita la sacamos. Tiene esta cosita que es para poder mover la cámara para todos lados. O el teléfono, en este caso yo grabo con un celular. Pero me costó creo que 180 pesos. Y la verdad se me hizo muy bonito, muy práctico. Así que pues, con este es con lo que voy a estar grabando. Pero está bien bonito. Y así está en modo pequeñito. Bueno, también esta cosita se le baja. Esto de aquí. Y pues sí, ya acabé de este lado de acomodar mi despensa. Solamente me quedó el cereal y el pan. Porque esos los guardo aparte. Y mi avena que todavía no me como. Y pues sí, les digo. Este lo compré en el tianguis. La verdad no lo iba a comprar. Porque se me hacía muy caro. Pero pues igual me gustó mucho. Así que pues sí. Sí lo compré. Miren, así se hace chiquito. Está muy buena. ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? Sí. Dámelo, dámelo, dámelo. Abre moquita. Es avena. Es avena. Chicos, pues ya sería todo por este video. La verdad ya es un poquito tarde. Y me voy a meter a bañar. Bueno, primero me voy a despintar. Y me voy a meter a bañar. Y ya a dormir. Porque mañana tenemos que seguir con las clases en línea. Así que pues hasta aquí les dejo el video. No sin antes agradecerles a todos ustedes por haber llegado hasta Ecuador. Y también los invito a que se suscriban y que me regalen un like y un bonito comentario. Así que sin más por el momento, les agradezco y les mando muchos besitos y bendiciones a todos ustedes. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.